Estos son los 120 segundos del gato de esta derrota de América frente al cuadro de Portes Tolima inmerecida en un concepto muy personal. Ahora van a aparecer algunas personas, algunos artistas a decirme que ¿cómo que inmerecido? Que una cosa es una cosa y otra cosa. América debió hoy mínimo empatar. ¿Qué segundo tiempo que desarrolló el juego Escarlata? Era un equipo que está dividido. Un sector defensivo que entrega muchas ventajas. De hecho los goles del cuadro de Portes Tolima surgen de inconvenientes defensivos del cuadro Escarlata más que de virtudes del cuadro Pijao. Un equipo que de la zona de volantes para adelante puede romper o que sea. A mí me dejó una grata presentación América a pesar de la derrota. Me dejó un buen sentimiento en cuanto a lo que viene para el cuadro Escarlata. Paz apenas cogiendo ritmo. Su compañero ubicado en la zona de volantes como volante tapón. Pero lo de Iago Falque hoy. Impresionante. Qué pedazo de jugador en toda su dimensión. Marcando diferencia a Iago Falque. Lo de Facundo. Bueno, muy interesante este jugador. Muy interesante. Carlotaro Vincuintero apareció más en la segunda parte que en la primera. Sarmiento. Golazo después de semejante triangulación que realizó el cuadro Escarlata. Y los que entraron como barrio, se entró conectado, todos entraron conectados. Pero reitero, no es el resultado por dos fallas en sector defensivo. Tiene mucho trabajo el profesor Guimarães para poder acomodar de zona de volantes hacia atrás. Porque hacia adelante carne es lo que hay. Falta Portilla, falta Adrián. Pero bueno, empezar con derrota no debió haber sido lo de esta noche. Pero digamos, reitero, que deja un sinsabor de lo que pudo ser mejor, de lo que seguramente merecía más. Pero al final no se ha dado para el América. No me quedo caribajo en la primera presentación del cuadro Escarlata. Por el contrario. Reitero. América. Cuando se junten estos jugadores que tiene el cuadro Escarlata. Los que debutaron hoy. A mitad mía. Pueden realizar cosas muy interesantes. Muy importantes. Pero se comienza perdiendo. Con un Tolima. Que también tiene recambios. Con Gil, que fue la gran figura para el Tolima. Y regalando posiciones. Esa zona defensiva de América. Reitero. Lo de Iago Falque. Uy, papá. Donde se prenda esa velita más. Vamos a tener un buen jugador para el fútbol colombiano para rato. Chao.